Imagínate a David Alguien que puso su confianza en Jehová Ni su padre lo reconocía Porque cuando vino el profeta y le dijo Voy a ungir a uno de tus hijos para que sea rey Nadie llamó a David No estaba invitado a la mesa Pero Dios tenía planes preparados para David Dice que en ese tiempo David Era hijo ilegítimo Según los tiempos bíblicos Pero este hombre se metió a la presencia de Dios Pero este hombre con el arpa y con su danza Enamoraba a Jehová Y así como David se enamoró de Jehová Jehová se enamoró de él Y lo hizo el rey más importante de todo el planeta Y dice que no conforme con eso le dijo David Me vas a traer el arca Y aquel día que David trajo el arca Mi hermano dice la palabra de Dios Que ese hombre se volvió loco Así que dale palmas ahora al rey que vive para siempre Y vuélvete loco en la presencia de Jehová Mira pierde la compostura delante de él Muchos dijeron ¿Qué tiene este pastorcito de ovejas? David llevaba la presencia de Jehová Aleluya Y a su nombre gloria Oh tanto Voy a perder la compostura ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Dile Que yo, yo adoraría en tu casa Señor Dilo una vez más Dile ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría hermano? Que yo cantaría Cantaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que yo adoraría Adoraría en tu casa Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Dile Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Vamos dile Y no me importa que me digan Aleluya Aleluya Si yo lo hago solo para ti Aleluya Pierde la compostura Alócate en la presencia Porque ahora el arco hermano Está dentro de ti Ahora el Espíritu reposa dentro de ti Y a su nombre Y a su nombre Aleluya ¿Quién lo diría? Que yo danzaría en tu casa Señor ¿Quién lo diría? Que yo adoraría en tu casa Señor Voy a perder la compostura Delante de ti Dile Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti No me importa Y no me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti ¡Vamos, dile! Y no me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Si Padre Oh Espíritu Santo ¿Quién lo diría? Que estando muerto en mis delitos y pecados Jehová se acordó de ti ¿Quién lo diría? Que hoy estarías cantando Y serías un loco Aleluya Voy a perder la compostura Voy a perder la compostura Delante de ti Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Dile Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura Delante de ti Que me importa que me digan Aleluya Yo lo hago solo para ti Y escucha Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan Que estoy loco Uy, loco, loco Si yo Yo lo hago solo para ti Que me importa que critiquen Que no entiendan Que me digan Que estoy loco Estás loco Dile, estás loco Si yo Si yo Yo lo hago solo para ti Si yo Si yo Si yo Si yo Yo lo hago solo para ti Si padre Si señor ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Alaba al hermano Mientras tú le alabas Ese fuego que hay dentro de ti Va a empezar a encenderse Ese fuego que purifica Va a empezar a encenderse Dentro de ti Arde llama Dile Arde fuego Arde fuego Oh Espíritu de Dios Alaba al hermano Que esas palmas escuchen Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Si padre Y hay una llama Que arde en mí Un gran poder Está en ti Está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Que está quemando Que está quemando Su fuego santo Puedo sentirlo Él está aquí Fuego Es fuego del Señor Fuego 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 purificador Fuego Y fuego 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 del Señor Fuego 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 purificador Aleluya Aleluya Tu fuego Tu fuego Está en este lugar Padre Sopla Señora Ahora Sopla Los que estamos Aquí Padre Yo hay una llama Que arde en mí Un gran poder Está en ti Que está quemando Tu fuego Santo Puedo sentirlo Él está aquí Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Está en ti Que está quemando Su fuego Santo Puedo sentirlo Él está aquí Fuego 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 del Señor Fuego Fuego Sopla Fuego 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 del Señor Fuego 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 purificado Aleluya Hermano A un hijo se le conoce cuando le dice al Padre purificame Cuando le dice al Padre necesito ser purificado Este templo necesita ser purificado Y el fuego del Espíritu Santo es lo que consume En el nombre de Jesús Purificación sobre el altar Padre Purificación Padre Sobre estos cuatro ángulos de esta casa Señor Que tu presencia esté aquí Padre Aleluya Si Señor fuego queremos más de Ti Fuego del Espíritu Santo Alábala, alábala que se escucha esas palmas Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Vamos dile Fuego, 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 fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Si Padre, fuego purificador Y la alabanza ya comenzó Y cuando el pueblo alaba a Dios Oh Santo, la tierra se estremece Que hay un sacudimiento sobre la tierra Cuando los hijos alaban Aleluya Alaba hermano, alaba, alaba El Espíritu Santo quiere empezar a hacer la obra en tu vida No resistas al fuego del Espíritu Santo Cuando el pueblo alaba a Dios Hay sanidad ahora, hay liberación ahora En el nombre de Jesús, ninguna atadura se resiste A la presencia de Jehová Ninguna atadura se resiste a la presencia de Jehová Si Padre Aleluya Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Si Señor Aquí está tu presencia Aquí está tu presencia Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Se siente la presencia del Señor Presencia de Jehová Presencia de Jehová sobre este lugar Oh Santo El Padre está empezando a purificar hermanos Y ese fuego está desde ayer que arde Así que mira, dile Si no te activas Jehová te va a activar esta noche Así que métete al río, dile Métete al fuego Porque si no Jehová te va a activar Oh Santo Si Padre Más, más Cosas maravillosas Pelea por tu sanidad Pelea por tu liberación Pelea por esa generación Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Cuando el pueblo del Señor le alaba a Dios Suceden cosas, suceden cosas maravillosas Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor Hay sanidad, liberación Se siente la presencia del Señor 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 Y donde hay presencia hay victoria Oh santo Donde hay presencia hay victoria Donde hay presencia de Jehová Ahí hay victoria Santo, oh santo Padre más Llénanos más Que tu fuego nos consuma Hay victoria Hay victoria hermano Hay victoria Hay victoria en la sangre del Cordero Mira si alguna atradura quiso posicionarte en tu vida Dile ahora sales en el nombre de Jesús Mientras yo le alabo Dile tú mientras yo le alabo Te vas a salir Vas a irte ahora en el nombre de Jesús Porque hay victoria Porque hay victoria Porque hay victoria Más Queremos más Alaba al hermano Si hay victoria Que te escuches las palmas Que te escuches las palmas Y los valientes son los que permanecen hermano Los valientes son los que permanecen Dile Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y no podrá El enemigo Dañar Mis bendiciones Porque hay victoria Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre Una vez más Dile Y hay victoria Huele, huele Huele a victoria Huele a victoria Sobre este lugar Huele, huele a victoria Aquí hay guerreros Aquí hay guerreros Que están trayendo su victoria Hoy en el espíritu veo a guerreros Veo a guerreros Trayendo su victoria Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre Dile Una vez más Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y hay victoria Hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Y no podrá El enemigo Dañar En nuestras almas Porque hay victoria Si hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús Porque hay victoria Sí hay victoria Hay victoria En la sangre de Jesús ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué hay victoria? Porque has creído en un poder En un poder que no se toca Pero se siente Has creído en un poder Sobrenatural Y ese poder Y ese poder te ha hecho alcanzar la victoria Alaba Alaba al hermano Alaba al hermano Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder Yo he creído en un poder que no se toca Y dice Y dice Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca Ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Poder transformador Poder sobrenatural Alábale, alábale Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre Dile no vas a poder tocar mi bendición No vas a poder tocar mi bendición Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Llénala ahora, Padre Llénala Tiene hambre de ti Tiene hambre de ti, Padre Llénala Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Padre Llénala Señor A tus siervos y a tus siervas que tienen necesidad de ti Y te han dicho más Lléname Llénalos ahora Pero se siente en el corazón Pero se siente en el corazón Pero se siente en el corazón Aleluya Si Padre Hemos creído en tu poder Señor Llénalos más Padre Preparamos nuestro altar Señor para tu palabra Llénalos Llénalos más 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 Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Dilo una vez más Yo he creído en un poder que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder Vamos dile que no se toca Yo he creído en un poder que no se ve Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve Pero se siente en el corazón Alabado sea tu nombre Padre Dale palmas al Rey que vive para siempre